La crisis de pareja de Julieta de gran hermano, no ve su novio, sale con Marcos y hace comentarios de soltera. Mientras disfruta de las mieles de la fama y la popularidad, Julieta Poggio se encuentra envuelta en una vorágine de compromisos laborales, entrevistas, eventos y presencias que le imposibilitan pasar más tiempo con su familia, sus amigos y su novio. Por el contrario, debido a las presencias que tiene cerradas y por las cuales cobra una importante suma de dinero. La modelo se ha mostrado muy cerca de Marcos, el ganador de gran hermano y con quien los fanáticos del reality esperaban que tuviera un romance. Sin embargo, dentro de la casa Disney se mantuvo firme en su postura y respetó en todo momento a Luca Bardelli, su noviecito, que aguardaba por ella afuera y con quien se reencontró el día que finalizó el programa teniendo como proyecto seguir juntos y tan enamorados como se mostraron. Pero con el correr de los días y las semanas la pareja dejó de mostrarse junta en público alertando por ello a los seguidores de ambos quienes. Incluso, el fin de semana remarcaron el hecho de que Juli estuvo bailando y saliendo con el salteño mientras que su pareja se tomaba fotos y las subía a su Instagram destacando que el sábado a la noche estaba solo en su casa. A fin de indagar más al respecto fue Costa quien aprovechó una comunicación por Zoom que estaban teniendo con Julieta y a Marcos en Cortá por Lozano para preguntarle a la modelo si con Luca había planes de convivencia. A lo que, con su respuesta, Disney generó más dudas que certezas en cuanto al futuro de su relación con el modelo. No nos estamos viendo mucho, comenzó Julieta tratando de no ahondar en el tema y luego. Incómoda con la pregunta, agregó, ahora estoy en mi casa, con mis perros y mi familia. En este momento, me hace re bien tener el apoyo de ellos, me acompañan en todo. Por ahora me voy a quedar con ellos. Si bien muchos esperan que se haga realidad el shripeo Markkul y por ahora solo se muestran como ex compañeros de reality y con una linda relación de amistad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.